Este podemos dar. Bueno, saludamos a Alfredo Bonet, que le decía, es secretario general del Círculo de Empresarios. Señor Bonet, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Esta reapertura muy parcial, muy tímida de la actividad, ¿llega a tiempo? ¿Se podía hacer ahora? ¿Tendría que haberse hecho a su parecer antes? Nosotros pensamos que es oportuno que se haga ya. Desde el principio nosotros hemos venido defendiendo que deberíamos intentar detener el aparato productivo lo mínimo imprescindible para controlar la enfermedad. Es decir, la hibernación que se ha producido durante las últimas dos semanas probablemente ha sido positiva, pero no podemos tener a nuestro sistema productivo tan parado durante tanto tiempo, con lo que nos parece una medida oportuna que se haya terminado esta hibernación y que algunos dos sectores productivos que han estado parados puedan ponerse en marcha de nuevo. Y respecto al resto de medidas que se han ido adoptando y que se han ido tomando, ¿qué les parece? Hay una serie de medidas que, en realidad, lo que tienen que hacer los gobiernos en una situación como esta, que es una crisis muy fuerte pero transitoria, es tratar de aguantar el sistema productivo a lo largo de estas semanas tan complicadas. Y para ello la mayoría de los gobiernos lo que han aplicado es medidas para proveer liquidez a las empresas, para poder aguantar, y también medidas en el ámbito laboral, básicamente a través de los ERTE, para poder mantener a los empleos suspendidos temporalmente para poder reincorporarlos después. Las medidas de liquidez que ha aplicado el gobierno al principio fueron bienvenidas, el anuncio de que había 100.000 millones de euros de avales para conceder a través de la banca y del ICO liquidez a las empresas fue bienvenida. Después es verdad que cuando se aprobó solamente un primer tramo por 20.000 millones nos pareció que podía ser insuficiente. El lunes de la semana pasada parece que algunos bancos habían ya consumido la parte que le había correspondido y por eso lo que solicitamos también nosotros era que se pudiera ampliar esa cantidad de 20.000 millones. Y efectivamente el Consejo de Ministros del viernes pasado aumentó o aprobó otros 20.000 millones, con lo que entendemos que cuando el sistema se ponga a funcionar y sea operativo ya de manera normal, estos 40.000 millones que han sido aprobados serán un alivio importante para las empresas, tanto para las grandes como las pymes y autónomos que son también beneficiados de estas ayudas. Y desde el punto de vista laboral nos parece muy oportuno recurrir al sistema de los ERTE, como he dicho, de los expedientes de regulación temporal de empleo para poder mantener a los empleos, a los trabajadores suspendidos pero no desempleados. Pero sí que tenemos algunas dudas respecto a algunas de las cláusulas que acompañan esta aprobación, como es el hecho de que los ERTE terminarían el día que acabe la alarma sanitaria, cuando sabemos que la actividad económica no se va a recuperar en 24 horas de un día para el siguiente, y también esta prohibición de despedir, digamos, a los trabajadores hasta seis meses después de terminar el ERTE, que esto es lo que querrían los empresarios, porque los empresarios muchas veces, lo hemos dicho, no quieren despedir a sus trabajadores, sino todo lo contrario. Y que algunos de ellos no van a poder simplemente mantener el empleo de todos seis meses más tarde. Unos sí y otros no. Bueno, se calcula que, lo vamos a analizar de inmediato también con el profesor Guy de Lebana, que no solo está, sino que creo que ahora ya hasta nos escucha, se calcula, decía que hasta tres millones de trabajadores están inmersos ya en uno de esos expedientes de regulación temporal de empleo. Le voy a preguntar de inmediato, señor Bonet, cómo de transitoria, creo usted que va a ser esta crisis. Nos ha dicho que cree que va a ser transitoria, le pregunto cómo de transitoria. Pero antes, por volver a la noticia de hoy, que es esa reapertura muy parcial de cierta actividad, algunos empresarios, fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, señor Bonet, siguen denunciando que es imposible, que no disponen y que no pueden acceder a esos equipos de protección, mascarillas, guantes, líquido hidroalcohólico. Sigue siendo una realidad que dificulta también la vuelta a la normalidad, ¿no? Así es. Nosotros hemos defendido siempre que había que volver a la normalidad en el sistema productivo, en todos aquellos sectores que pudieran garantizar la seguridad sanitaria de sus trabajadores. Es decir, lo que no podemos hacer es poner en riesgo la salud de los trabajadores por abrir una actividad económica. Eso lo tenemos clarísimo. Lo que sí que considerábamos es que algunas de las actividades que han estado paradas estas dos semanas podían haber reabierto durante este tiempo. De hecho, en la industria ha habido muchas empresas que han seguido funcionando porque hubo una excepción al día siguiente de decretar la hibernación de que las empresas no deberían suspender totalmente su actividad en el sector industrial, sino que podían simplemente reducirla al equivalente a un fin de semana. Y también se excluyeron de esa hibernación a todas las industrias relacionadas con el comercio exterior, con la importación o la exportación, con lo que muchas industrias han seguido operando a lo largo de este tiempo. Pero siempre dijimos que debía ser manteniendo y preservando la seguridad sanitaria de sus trabajadores. Es una lástima y una pena, y probablemente también un error de previsión, que las empresas no tengan a su disposición los elementos de seguridad sanitaria que necesitan para sus trabajadores y que sea una verdadera pelea tratar de conseguirlos. Señor Bonet, y a ustedes, al círculo de empresarios que están acostumbrados a negociar con China, a comprar a China, a empresas en China, ¿ustedes qué lectura le dan a estos test fallidos que llegaron hace unos días y que el gobierno, entre otras cosas, tampoco quiere decir cuál es la empresa intermediaria? ¿Qué lectura le dan ustedes a este error? Pues es bastante sorprendente. Hombre, nos parece que probablemente se podía haber hecho mejor. Es verdad que el mercado de los elementos de protección está ahora muy desquiciado, por decir alguna palabra, porque todos los países del mundo están intentando comprar estos equipos. Al mismo tiempo, hay verdaderas subastas, yo creo, en el mercado internacional sobre estas cuestiones y lo mejor, lógicamente, es tratar de buscar proveedores fiables. Yo no sé hasta qué punto el proveedor era fiable, no debía ser muy fiable o el proveedor o el intermediario o el fabricante en estos momentos. Pero sí, efectivamente, es una verdadera lástima que hayamos comprado por parte del gobierno test que no funcionaban. Espero que a partir de ahora seamos capaces de proveernos de equipos y de materiales de protección que sean efectivos. Y la pregunta que nos quedaba pendiente, señor Bonet, ¿cómo de transitoria cree, calcula, que va a ser la crisis económica a raíz de esta pandemia? Sí, yo creo que la velocidad de la recuperación o el inicio de la recuperación va a depender mucho de cuándo seamos capaces de controlar la batalla contra el virus. Es decir, si la batalla sanitaria conseguimos vencerla en poco tiempo, la recuperación será más rápida, será en un, yo creo, en cualquier caso, pero el inicio de la segunda parte de la UUS era más rápido. En el caso de que se nos complique la batalla sanitaria y sigamos teniendo un número elevado de contagiados y el regreso a la actividad productiva no sea, desde el punto de vista sanitario, digamos, eficaz o eficiente, seguramente se retrasará. Es decir, cuanto más larga sea la crisis sanitaria, más tarde empezaremos la recuperación. Y es muy difícil, yo creo, a día de hoy, el tratar de estimar cuándo vamos a terminar vencido al virus desde el punto de vista sanitario. Bueno, pues ojalá que esa parte que se arrastra por el suelo de la UUS sea lo más corta posible. Es verdad que ya casi nadie, por desgracia, piensa en una recuperación en Uber. Es decir, prácticamente sin grandes periodos de recesión. Señor Bonet, Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, gracias por estar con nosotros. Le envío.